muy buenas buenas esta vez vamos a ver el tutorial de la canción el comunicador de caifanes que alejandro markovich usa demasiado la barra de trémulo usa mucho guá delay boost overdrive sobre todo juega mucho con los volúmenes la barra de trémulo y el guá desafortunadamente no tengo una segunda cámara para poderles mostrar cómo es que se cierra y abre el guá ninguna de mis guitarras tiene pastillas customizadas es decir no vienen como vienen de la tienda lo que uso en procesador es el pod x3 live no tengo yo por separado mis efectos no tengo los carritos los famosos carritos entonces yo uso ese procesador con la consola con el amplificador que yo tengo atrás que es igual un 9 6 es con lo que trato de hacer este sonido no igual si no tienen por ejemplo ustedes un pedal de expresión tanto de volumen o de guá no se preocupen también lo pueden hacer con el volumen de la guitarra en cuanto a lo que es el volumen si no tienen guá no importa solamente tienen que fijarse mucho en la dinámica de su mano derecha yo creo que con eso va a funcionar bastante bastante bien recuerden suscribirse seguirme en las redes sociales seguirme en instagram y vamos al tutorial muy bien vamos a empezar con la tercera cuerda que es al aire y vamos a empezar con la barra de trémulo la vamos a hacer lo más lo más lo más abajo que podamos para que haga este efecto hasta llegar a lo que es el tono natural de la cuerda y al final de esos cuatro compases vamos a aunque ya sea prácticamente inaudible vamos a volver a hacer hacia abajo la la palanca hasta que se apague el sonido es decir para que suene más o menos de esta forma y ahí cerramos el pedal de volumen para que haya un silencio total nos venimos con esta segunda figurita que va junto con este armónico que ya empieza lo que es el verso entonces aquí igual con la misma barra desde abajo vamos a el traste nueve en cuarta cuerda ahí cerramos en este compás vamos a cerrar un poquito lo que es el volumen el de expresión me estoy refiriendo al pedal de expresión para que podamos dar lo que es este armónico que es en donde entre el verso damos el armónico con el pedal de expresión con el volumen abajo damos el armónico pero en y subimos el volumen del pedal inmediatamente de que tengamos el pedal arriba podemos prender el delay para que sea una retroalimentación retroalimentación mejor y de chance a que podamos bajar tantito el pedal de el volumen de la guitarra y dar otra vez el armónico para hacer una especie de retroalimentación seguida y que no se pare disculpen si de repente subo mucho la guitarra pero es por la posición entonces damos el armónico bajamos tantito el volumen para que haya la retroalimentación porque este armónico debe de durar bastante que son prácticamente estos ocho o siete compases y al final es otro armónico pero ahora en la sexta cuerda ese compás y cerramos lo que es el volumen y estos tres van en silencio en este silencio podemos quitar lo que es el delay porque aquí ya no lo ocupamos en este en esta siguiente figura que está aquí que es segunda tercera y cuarta cuerda al aire pero los vamos a dar primero al aire inmediatamente vamos a bajar la barra de trémulo y cuando subimos tiene que tenemos que dar esta cuerda que es sol sol mayor que es en el traste 10 quinta cuerda cuarta tercera y segunda en 12 entonces esta parte sonaría de la siguiente manera cerramos volumen estos dos compases y aquí damos regularmente este armónico no es muy no es natural entonces por eso no me deja poner el traste 10 pero es en el traste 10 aquí en el traste digamos que en el metal ahí vamos sólo a tocar la cuerda sin volumen y es muy corto este armónico y cerramos en este silencio podemos activar el delay y vamos traste 15 primera y segunda cuerda igual todo va con un poquito de trémulo y con el volumen abajo se le dice increchendo entonces voy a hacer lo que es toda esta parte hasta aquí que sería traste 15 en primera y segunda cuerda después 14 tercera cuerda misma cuerda 12 después regresamos 15 primera y segunda primera y tercera en catorceavo traste y 12 primera cuerda ahora todo esto con el trémulo y con volumen sería de la siguiente manera en esta parte del 12 traten de exagerar un poquito el trémulo para que no deje de sonar el armónico tenemos que hacer todo bueno yo lo hago así con la posición de la pastilla del puente subo a la quinta posición para hacer esta parte de aquí que sería de la siguiente manera y ahí inmediatamente cambio a primera posición que es la humbucker del puente quito el delay y quito el boost para dejar solamente un ligero overdrive para pasar a la siguiente parte que básicamente es como lo mismo nada más que se repite y va también increchendo por eso es esta parte de acá esta indicación de arriba de la partitura por eso están estos como pues se le llama increchendo a esto entonces ahí empezamos con esta parte que es con el palm muting que es decir con la parte interna de la mano regularmente yo ya lo agarro por acá pero si ustedes pueden agarrarlo desde pues de donde les dé chance esta nota de acá este 12 porque a veces si nos tardamos bueno al menos yo me tardo un poquito en cambiar de pastilla y quitar los efectos es un poco tardadito entonces posiblemente se me vaya este compás pero ya en el que sigue ya tengo que entrar justo al tiempo no si a ustedes les da pues bueno o en caso de que no tengan los efectos no importa de todos modos va a sonar bien lo pueden hacer también con el volumen de la guitarra no es necesario digo si no tienen el de expresión no importa lo pueden hacer también con el volumen de aquí de la guitarra va a ser un poquito más complicado pero nada que no se pueda realizar ya con práctica van agarrando y conociendo inclusive más la guitarra por lo menos esta zona de aquí porque Markovich usa demasiado el trémulo, el volumen y pues dinámicas entonces empezamos con esta parte que prácticamente es como todo el tiempo lo mismo hasta que entra el estribillo que sería de la siguiente manera la parte anterior todo esto de acá después seguimos con los power chords en sexta y quinta cuerda quinto y séptimo traste seis y ocho y ahí nos vamos al traste quince para ya entrar a lo que es el coro que sería en el traste quince primera cuerda con el trémulo el trémulo aquí es importante aquí con nuestros power chords es importante que aquí activen el boost sino con la dinámica de la distorsión que ustedes vayan a usar yo en mi caso como tengo el boost pues lo enciendo cuando hago los power chords que es traste quince primera cuerda nueve tercera cuerda y doce segunda cuerda y aquí entramos a la parte del guá que yo lo activo voy a tratar de controlar el volumen desde acá porque pues hace mucho ruido que es en el traste quince va a ir primera y segunda cuerda y tercera cuerda doceavo traste y como ustedes saben bueno Markovich trae mucha influencia de Latinoamérica entonces aquí también el guá está muy ligado a las claves si ustedes están familiarizados con ese tipo de cosas se les va a ser mucho más fácil seguir el guá porque el guá realmente lo que va haciendo son puras claves que son de son que son tres dos o dos tres si están ustedes familiarizados con este tema lo van a entender rápidos en esta parte del guá vamos a hacer este ritmo todo el tiempo lo voy a hacer para que más o menos lo entiendan si se fijan con el guá empiezo cierro primero y los otros dos van con el guá abierto y después lo vuelvo a apagar y las notas apagadas son básicamente sin tocar las cuerdas solo tapándolas inclusive si ustedes no tienen guá no se preocupen también va a sonar bien sin el guá solo con la pura intención de lo que son las notas va a sonar bastante bien entonces lo que pueden hacer sin el guá sería esto ahora lo voy a hacer con el guá eso lo hacemos dos veces porque son dos compases y de ahí pasamos a la siguiente parte que serían otros dos compases que es en el traste 10 segunda cuerda y traste 11 tercera cuerda y sería de la siguiente manera después traste 12 segunda, tercera y cuarta cuerda hasta aquí esta parte del guá sería de la siguiente manera para que vaya agarrando forma lo voy a hacer de aquí hasta el 12 no me alcanza la pantalla pero bueno lo voy a intentar sería de la siguiente manera y hasta ahí vamos a la siguiente figura que es esta de aquí que sería en el traste 14 segunda y tercera cuerda 12 tercera cuerda y 14 cuarta cuerda esta parte de aquí sería cerramos y abrimos entre cada nota vamos a apagar el guá para abrirlo justo en la nota repito si no tienen el guá no importa esto va a sonar de todos modos bastante bien si le dan la intención a su mano derecha con la métrica ok entonces desde donde empieza el verso hasta aquí sería de la siguiente manera y aquí en este 14 hacemos un pequeño vibrato que no lo apunte pero ahí está y después nos regresamos otra vez al 12 pero aquí van a ser tres compases de eso hasta aquí todo el coro sería y aquí hacemos un slide del 14 al 16 y después tocamos en tercera cuerda esto y en el 15 segunda cuerda esto sería digamos que ya toda esta parte de aquí a partir de aquí podemos solo abriendo abriendo y cerrando el guá conforme va el tiempo lo podemos ir abriendo y cerrando que sería de la siguiente manera al final nos quedamos aquí en el traste 15 en segunda cuerda y al último pues damos el bending entonces el coro el guá sería completo sería de la siguiente manera y ahí cerramos el guá apagamos el guá para pasar de nuevo otra vez prendemos delay y subimos la posición a la del brazo y bueno también para que no se haga tan largo este vídeo lo vamos a dejar en una segunda parte esta es la primera parte del tutorial de este solo recuerden suscribirse si les está sirviendo este tutorial el próximo vídeo ya será la segunda parte y última porque también a veces nosotros como guitarristas queremos tocarlo todo rápido y a veces no limpiamos demasiado las secciones entonces voy a dejar un poquito de espacio también para que ustedes practiquen hasta esta parte de aquí el tutorial y el siguiente vídeo ya va a ser la segunda parte de este solo para mí ha sido complicado también sacarla y tocarla también en mis vídeos he tratado de no editar demasiado los vídeos entonces trato de hacerlo regularmente en una sola toma si te está sirviendo este vídeo no olvides suscribirte darle la manita arriba seguirme en las redes sociales y pues bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.